Te sencillé el redomón, acomodé bien las garras, he guardado la guitarra para honrar la tradición. Apronte un buen cimarrón, tan solo para pensar, cuando vuelva a encillar el redomón de los trinos, y salga por los caminos yo te quisiera encontrar. Al galope se va yendo, este año como nada, para darle la llegada a otro que está viniendo, y yo lo voy despidiendo, junto a tu gran amistad. Y te deseo de verdad, con la cor...